Buenas tardes Vale Bueno Voy a terminar así esto Estoy adelantando un paso Que os lo voy a decir ahora cual es Vale Unas recetas fantásticas, riquísimas Por aquí Yo creo que si, ¿no? ¿Quién tengo? En Instagram Y en Facebook Bueno, pues las recetas que yo quiero hacer con vosotros esta tarde Buenas tardes Pa' aquí Muchas gracias por estar ahí Y en Instagram Estén Vale, perfecto, gracias Bueno, pues como estaba diciendo Es una receta de espinacas con garbanzos ¿Quién no ha comido garbanzos con espinacas? En Cualemba Es una receta típica Y en Cukidú Lo voy a hacer de manera guiada ¿Vale? Es muy fácil Son muy pocos ingredientes Y... Tengo ya Una casi para terminar Para enseñar el resultado final Y ingredientes Espinacas Garbanzos cocidos Y unas cuantas especias Y agua Y poco más Así que voy a empezar A hacer las recetas No quiero demorarme mucho Como de todas maneras Esto se va a quedar grabado Si tenéis cualquier duda Cualquier cosa que me queráis preguntar Pues me vais comentando Y os contesto cuando pueda ¿Vale? Ya hace tiempo que no me podía conectar Perdonarme Pero no os podéis imaginar Lo bien que huele mi cocina Y eso que tengo ahora mismo Está la taliz Un poco cogida Pero huele estupendamente Este quiso es que está buenísimo Y me gusta más hacerlo Incluso de un día para otro Toma más su sabor Se potencian más los sabores Bueno Creo que sí Que ya somos unos cuantos más Y como estaba diciendo Es una receta Que en Cukidú La podemos encontrar Como espinacas con garbanzos A la sevillana ¿Vale? Espinacas con garbanzos A la sevillana Sí María Vale Pues mirad Yo ya tengo adelantado aquí Que estaba sufriendo Lo que es Las devanadas de pan Es lo que yo estaba terminando De hacer hasta ahora mismo Y aquí Ya tengo para mostraros El resultado Junto con los garbanzos Que tengo ya Cocidos Hay quien me dice Ah, Rocío Es que a mí los garbanzos De tarro no me gustan Pues mirad Son muy socorridos Yo los utilizo Victoriano Buena Los enjuago bien En el cestillo Le quito esa gelatina Incluso esa gelatina Me han comentado Que hay quien La reserva y la guarda Para posterior receta No sé por qué No la he utilizado nunca Pero Viene enjuagado En el cestillo Y se quedan perfectos Que no queréis utilizar Las legumbres De tarro Por ejemplo Como estos Que son los garbanzos Podemos cocer Nuestros propios garbanzos Remojados en agua Hay una receta Que es cocción de garbanzos Aquí en termomí O bien Como siempre lo hacemos Cocemos Bastante cantidad De garbanzos En nuestra olla Rápida Después lo currimos Y lo reservamos Y guardamos En bolsitas Y tenemos Para ir siempre Congeladas Para ir siempre Tirando de ellas Charí Buenas tardes Bueno Ya cada uno En su casa Que utilice los garbanzos Como más bien Y apapetezca Pues mirad Esta receta Lo primero que me dice Que ya lo tengo yo adelantado Pero que lo voy a explicar ¿Vale? Para no demorarme mucho Ya sabéis que siempre Me gustan coger recetas fáciles ¿Eh? Entonces Esa receta Se llama espinacas Con garbanzos A la sevillana Y lo primero que me dice Es que le ponga aceite 75 gramos de aceite ¿Vale? Eh Vale Se están incorporando Más personas Por aquí Lucía Carmen Eh Perfecto Gracias Mira Empezamos con la receta Lo primero que me dice Que le ponga 75 gramos de aceite ¿Vale? Ahora De 3 a 4 ajos De dientes de ajo Ya pelados Tapamos Tapa el cubilete Y lo vamos a picar 2 segundos A velocidad 7 ¿Vale? Y ahora Sin poner el cubilete Lo vamos a sofrir 5 minutos A temperatura 120 ¿Vale? Aquí Si ponemos el cestillo Porque Pasa de 120 grados Y velocidad 1 ¿Vale? Cuando pasen esos 5 minutillos Que ya hemos sofrito Eso ajo Nos dice Que le pongamos 4 rebanadas de pan Rebanadas de pan Si es del día anterior Mucho mejor Lo cortamos en trozos Y Ponemos el cestillo encima Que es el paso Que es el paso que acaba de terminar Y está 7 minutos Temperatura 120 Velocidad 1 Bueno Pues ahí es donde me queda ¿Vale? Creo Es fácil Si tenéis alguna duda Me preguntáis Y la podemos hacer De manera manual En todos los modelos La TM31 Que no tiene temperatura 120 Le ponéis temperatura varona ¿Vale? Bueno Pues mirad Ya han pasado esos 7 minutos Se ha sofrito Ese ajo Con ese pan Y mirad Ahora Esto huele De maravilla Tengo mi pan Critito Aquí Rebanadas de pan Bajamos Un poco Con la espátula ¿La habéis hecho alguna vez? Esta receta Muy típica ¿Verdad? El cookie do Se llama Espinacas con garbanzo A la sevillana Y ahora Cuando pasen Esos 5 minutos Que nos quedan ahora Os voy diciendo Para que más Utilizo yo esta cosa Este más ahí yo Continuamos Ahora me dice Que le ponga Un poco de Comino Pimentón Hierbas frescas Hierbas secas Variadas Pues vale Los especies a gusto ¿Eh? Le vamos a poner comino Venga Un poquito de comino Le vamos a poner también Hierbas Provenzales De estas secas Vamos a añadirsela al vaso Esto le da muy buen sabor ¿Eh? Y pimentón dulce Una cucharadita y media De un poquito de color Le hemos puesto El pimentón dulce El comino Y las hierbas Provenzales secas Continuamos Ahora Un poco de sal Eh Mari Hola Consuelo Venga Continuamos Vamos bien ¿Verdad? Ahora ¿Qué vamos a hacer Con este más hayo Que tenemos aquí? Le vamos a añadir agua El peso Lo ponemos a cero Y le añadimos 200 gramos de agua Lo vamos a adridurar Dos tetos de agua Tapa Cubilete Durante 10 segundos A velocidad 10 ¿Vale? Lo vamos a adridurar Muy fácil Venga Continuamos Ahora Yo en este caso Voy a utilizar Espinacas Una bolsa Un kilo de espinacas Ya congeladas Las he tenido descongelándose En el cestillo ¿Vale? La ponéis en el cestillo Que escurra bien Y después La estrujáis un poquito Para que termine de soltar Ese líquido Y Otras veces La he hecho Con Con las bolsas de espinacas Que venden Bolsas frescas También Salen igual de buenas Estas son espinacas congeladas Pero la podéis utilizar Incluso La bolsa de espinacas Que viene En bolsas Pues bueno Mirad Hemos triturado El pan Con las especias Con el agua Me encanta este olor ¿Vale? Venga Le vamos a poner Las espinacas Que tenemos aquí Al vaso Estrujadla bien Una vez que estés Congeladita Con su En el cestillo La apretáis un poquito Para que termine De soltar ese líquido Ana María Buenas tardes Venga Ahora Le vamos a completar Con Otros 200 gramos De agua El peso Está cero Le ponemos 200 gramos De agua Vale 200 gramos No pasa nada Continuamos Ahora Mirad Esto que queda La tapadera Lo rebañamos Lo ponemos En el vaso Aquí tenemos Nuestras espinacas Junto con el majallillo Este que hemos hecho Le hemos puesto agua Me gusta siempre Integrarla así Dándole unos movimientos Pero siempre sabéis Que me gusta sacar El vaso de la máquina Porque así lo puedo mover mejor ¿Vale? Aquí ¿Os está pareciendo fácil? ¿Eh? Los golpecitos Fuera Y continuamos Ahora Le quitamos El cubilete Y volvemos A poner El Cestillo Durante 30 minutos Temperatura 100 Velocidad Cuchara Y nos desentendemos ¿Vale? Yo ese paso De esos 30 minutos Ya lo tengo adelantado ¿Eh? Ahora vais a ver Lo voy a parar Porque una vez Que pasen Esos 30 minutos El resultado Es este Que rico Mirad Una vez que pasen Esos 30 minutos Tengo aquí Las espinacas Ya cocinadas Voy a dormir De cambiar Este vaso Ya lo que me dice Es que añada Los 400 gramos De garbanzos Cosidos De tarro En cuquidú Lucía Espinacas Con garbanzos La sevillana ¿Vale? La puedes hacer De manera guiada Si tienes cuquidú Y si no De manera manual Tal y como yo Te lo estoy diciendo Es súper fácil Venga Ahora Le voy a poner Le voy a poner El tarro de garbanzo Que ya también Han cuajado bien Están cocidos Y se lo añadimos Al vaso Le vamos a terminar De presentar Este maravilloso plato No nos puede faltar Encuadrismo Tomar Encuadrismo Ahora Volvemos a tomar Voy a darle Otro Y súper fácil ¿Eh? Ya me veis Es tan fácil Cocinar con Thermomix Que ya tengo Mi almuerzo De mañana Liernes Aquí Ponemos el cubilet Le quitamos el cubilet Le ponemos un cestillo Los últimos Cinco minutos A temperatura 100 Ahora si me dice Que le ponga El giro inverso Y velocidad Cuchara Pues ahora Ya nos desentendemos En carne Merche Bien Gracias Pues mirad Ya cuando pasen Esos cinco minutos Ya tengo El guiso Preparado Lo vamos a retirar Y lo vamos a reservar Aquí Y lo podemos adornar Con huevo duro Y a deciros también Tengo otros vídeos hechos De otros años Podemos hacer Potaje de vigilia Potaje de garbanzos De cuaresma Con langostino En la plataforma En la plataforma Hay recetas De potaje Con bacalao Y acelga Es más Me ha regalado A mi amigo Don un manojo De acelga Ecológicas Perfectas Y Hay un potaje De garbanzos Con acelga Y bacalao Y después Lo que quiero decir Con este primer Majaillo Que hemos hecho Del ajito Del pan Del pan De arriba De pan Del comino Del pimentón dulce Me sirve también Para hacer Lo que es Los guisos Con espárragos Con tabernina Con nada más ¿Vale? Hago siempre Ese primer paso Y después Ya me si me lo llevo A la placa A la ventre Y Le podéis poner Los espárragos En verde Les diles Caganina Lo que queráis Y le cuajáis Los huevos Bueno Que no os podéis imaginar Esos guisos Como están Con este Majaillo Que es típico De nuestro Abuela De nuestras madres Y es súper fácil ¿Vale? Fran Buenas tardes ¿Cómo vamos? Ya os digo Me quedan Tres minutillos Nos esperamos Y nos vemos El resultado final Me gusta mucho Dejar este tipo De guisos Mejor Como os he dicho Antes De un día Para otro Y toman Más De su sabor Mira Deciros también Que hacía tiempo Que no salía La Tremomix Black ¿Vale? Pues ahora está Otra vez en promoción Y con un descuento Y la tenemos Hasta el 25 de marzo Si no mal recuerdo Y La O a otra Existencias Si tenéis Cualquier duda Cualquier Me podéis escribir Que yo me pongo En contacto Con vosotros Y os llamo ¿Vale? Para los clientes De la TM6 Podéis Hablar con vuestros Agentes comerciales Y deciros Cómo poder conseguir Los regalos Unos cuantos Unos regalos Que tenemos En el Club Love Y si no Si no tenéis Agente comercial Pues me escribís Que yo os informe Sin ningún Sin ningún compromiso ¿Vale? Hasta el día 25 A otra Existencias ¿Vale? Si tenéis Cualquier duda Me escribís Yo ya intentaré La semana que viene Conectarme con otras recetas Y sobre todo Muy importante Si os suscribís A mi canal De Youtube Thermomix Rocío López Guijo Os avisarán Cuando el vídeo Este colgado ¿Vale? Y es gratis Si os ha gustado El vídeo Me podéis dar Un me gusta Me podéis ayudar A compartir El vídeo Aunque tarde tiempo En contestar Os intento Intento Poder Contestar Lo más pronto posible Venga Me queda Un minutillo y medio Sigo charlando Alguna duda ¿La vais a hacer? Tan sencillo Ya me veis Que he utilizado Espinacas Una bolsa De las que venden De kilo El ají descongelado En el cestillo Lentamente ¿Vale? Una vez que están Descongeladas Le apretáis un poquito Para poder Terminar de sacar Ese líquido Que tienen Y he utilizado Un tajo de garbanzos De Cocidos De 400 gramos Hemos sofrito El ajito Lo hemos picado Le hemos puesto Trocitos de pan Que lo hemos sofrito También Le hemos puesto El pimiento dulce El comino Hierbas secas También La sal Si hacéis Para que no suena Se dice En repapalillas La leche frita Vemos que se las torrilla Todo eso ya está hecho Grabado Y os lo iré recordando ¿Vale? Pasaré los enlaces Para que lo vayáis haciendo Si sois nuevos Con termomil Y tenéis cualquier duda Preguntadle a vuestra gente comercial Si no tenéis gente comercial Me escribís Que yo os puedo ayudar ¿Vale? Venga Pues dos segundillos Y terminamos de emplatar el plato La siguiente Venga Ahora ya me dice Sirva decorado Con huevos duros Si queremos En gajo O en rodajas ¿Vale? Madre mía Cómo huele esto No os podéis imaginar A ver ¿Lo vas a hacer? Creo que sí, ¿no? Mirad qué guiso De garbanzos Madre mía Venga Lo voy a sacar aquí Para que veáis La cantidad que sale Qué rico Venga Y ahora Vamos a terminar De rebañar bien Con la espátula No os podéis imaginar Lo bien que huele Y ya os digo Si queréis hacer también Un guisito de espárrago De tabernina Incluso con habas también Yo utilizo mucho Este Este majahillo El primer paso Que hemos hecho Lo utilizo yo Y ya después Me lo llevo a A una cacerola Y de casco Los huevos La tapo Y lo dejo Que se vaya cocinando Lentamente Mirad La pinta Que tienen Estos garbanzos Con espinacas O espinacas Con garbanzos Como queráis ¿Veis? Me acerco Mirad Lo veis aquí En Facebook También Mirad en Instagram Ahora Los huevos duros También los he hecho En nuestra termomil La TM6 Que tiene el modo específico De cocción de huevos Y si tenéis otro modelo De Tremomi Lo podéis hacer Con vuestro sextillo ¿Vale? Ahora Si queréis Lo podéis adornar Con Los gajos De huevos duro cocidos Y esto está Listo Para Mirad Mirad ¿Qué os parece? ¿Vale a José? ¿Lo va a hacer? Espero que sí En Instagram En Facebook Bueno pues mirad Este ha sido mi receta de hoy Espinacas con garbanzos Y en Cukidú Espinacas con garbanzos La sevillana ¿Vale? Así lo podéis encontrar ¿Que no tenéis Cukidú? Pues Si Empezáis a ver el vídeo Os digo como están Todos los pasos a seguir Pues mirad Chari Tiene buena pinta Gracias María José Bueno pues mirad No quiero volcarlo mal Os queréis que no saquen un platito Pero es que Tiene una presentación ¿Eh? Mirad todo lo que cunde Perfecto ¿Verdad? Bueno pues Por mi parte Nada más María José Hay que hacerlo ¿Eh? Mirad Y huelen De maravilla Pedazo de plato Bueno pues Ya os digo Si os ha gustado el vídeo Por favor Me dais un me gusta Me ayudáis a compartir Que mientras más personas Lleguemos mejor Ahora mi vaso Pues le pongo Aguas Le pongo un poco de lavavajillas Me voy al modo clavado Y Le doy a que se me friegue sola Y ya termino de enjuagarme Y de secarla Pues mi parte Nada más No me quiero entretener más con vosotros Espero que os haya gustado Que lo haya explicado bien Que me hayáis entendido Y nos vemos Próximamente Con otras recetitas Y deciros En Cookidoo Hay recetas buenísimas De potaje De vigilia Potaje de cuaresma Potaje de De cuaresma Con garbanzos Con bacalao Con acelgas ¿Vale? Tenemos que hacer Todo eso Que estamos en cuaresma Bueno Pues Un beso Nos vemos pronto Gracias por estar acompañándome Una empanada Fran ¿Tú quieres ver cómo se hace una empanada? Lo que es la masa Y el relleno Y todo Vale Me lo apunto Muy bien Gracias Acepto todas las sugerencias Que me vayáis diciendo Porque así me vais dando ideas También Intento coger siempre recetas Porque ya sabéis que me gusta Dejaros Mostraros el resultado final Y entonces Para mí es más fácil Recetas que son sencillas Que yo pueda tener otro plato Porque esto no me va a sobrar Verán Que esto se va a comer Tenga dos veces hecho lo mismo Y Hola Cleisy Gracias Huele huele ¿Verdad Victoria? No tengo mi casa Que huele estupendamente A este más ahí yo De comino y pan frito Bueno Que no quiero ser más pesada Lo tendré en cuenta Cualquier cosa que necesitéis Me escribís ¿Vale? Me lo dejáis ahí En algún comentario En los de Instagram Se me van a borrar Pero ya tengo en cuenta Tu comentario Fran Y los que no Me podéis escribir por privado Y si sabéis de alguien Que esté interesado En conocer Thermomix No importa el lugar De donde seáis Yo puedo atender igual de bien ¿Vale? Y recordaros que está Thermomix Black Que hace tiempo que no salía Con descuentos Os puedo ayudar a resolver Todas las dudas Y Muchas gracias Por estar acompañándome Os dejo Una foto De mi Guiso de garbanzos Espinacas con garbanzos A la sevillana Y Ahora termino de hacer El otro que tengo ahí Bueno pues Muchísimas gracias Por estar ahí acompañándome Nos vemos pronto Un beso Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!